Solamente una vez Amé la vida solamente una vez Y nada más Una vez nada más en mi huerto Brilló la esperanza La esperanza que alumbra el camino De mi soledad Una vez nada más Se entrega el alma Con la dulce y total Y cuando ese milagro realiza El prodigio de amarse Hay campanas de fiesta Que cantan en el corazón Música Una vez nada más Una vez nada más en mi huerto Brilló la esperanza La esperanza que alumbra el camino De mi soledad Una vez nada más Se entrega el alma Con la dulce y total Renunciación Y cuando ese milagro realza El prodigio de amarse Hay campanas de fiesta Que cantan en el corazón El poder de amarse En el corazón De mi soledad El poder de amarse El poder de amarse El poder de amarse